Saludos mis hermanos, Dios los bendiga. Ortega empuja salida de hermanas de la fraternidad pobres de Jesucristo. Dale me gusta, recuerda suscribirte y activa la campanita y comparte. Las religiosas brasileñas se dedicaban a alimentar a los pobres, facilitarles vestuarios y orar por ellos en León, donde tenían su sede. Las hermanas de la fraternidad pobres de Jesucristo, radicadas en León, saldrán la próxima semana de Nicaragua. Confirmaron las mismas religiosas a través de una llamada telefónica. Sin embargo, dijeron que no tenían autorización para brindar más información sobre los motivos de su partida. Aunque una fuente cercana a las cuatro religiosas de origen brasileño, afirmó que el Ministerio de Gobernación no renovó sus residencias, por lo que decidieron dejar el país y seguir su ministerio en Salvador. La orden católica pertenece a una fraternidad franciscana, fundada en Brasil por el sacerdote Gilson. Deciden salir porque no le extendieron el permiso de estadía. Su obra era alimentar a los indigentes, proveerles ropa y otros víveres, señala la fuente. Anónima Los invito a compartir y a mantener la oración por el pueblo de Nicaragua. Oremos todos juntos por este país que tanto lo necesita. Dios los bendiga.